Hola, mi nombre es Bárbara Céspedes y tengo un emprendimiento que se llama Labios Carmesí y hoy quiero que conozcan un poco acerca de él. Labios Carmesí mezcla diferentes facetas de Bárbara Céspedes, emprendedora generaliña. Labios Carmesí inició en el 2015, tal vez como una manera de salir de un trabajo que yo tenía porque yo estudié periodismo, entonces yo quería seguir escribiendo e inició como un blog en el que relataba historias, entrevistaba gente que tal vez a mí me parecía muy bonita su historia. Empecé a hacer lettering, que es el arte de dibujar letras bonitas, igual la misma rama, como me gustan tanto las letras. Y el año pasado me lancé a hacer agendas personalizadas, a mí me gusta mucho el diseño y pues crear, entonces ese montón de cosas, aparte de la comunicación, pues se fusionaron muy bien y el año pasado iniciamos con hacer agendas y este 2021 volvimos a lanzar la línea de agendas 2022, pero ahora mi línea que es Labios Carmesí y también todo lo que es personalizado, la gente escoge desde la temática, la distribución que quieren para cada página, los colores y le damos mucha apertura a la gente que puedan escoger. Este proyecto ha evolucionado con el paso del tiempo y se caracteriza por su esencia creativa. Este año lanzamos como seis tipos de agendas Labios Carmesí para darle bastante diversidad al público. ¿Cómo adquirir las agendas personalizadas? Lo pueden encargar por WhatsApp, que es al 88909694, por Facebook como Labios Carmesí o en Instagram como Barb, de raya abajo, Labios Carmesí. Igual, si ustedes quisieran algo como inmediato, tenemos varios puntos de venta en Pérez Celedón, pero generalmente los productos son bajo encargo. ¿Qué ha descubierto en el proceso con Labios Carmesí? Bueno, he descubierto lo creativa que puedo llegar a ser, la capacidad para solucionar problemas rapidísimo. Aquí en el taller he descubierto una bárbara con muy buen servicio al cliente, porque tratar con personas es bastante complicado a veces. Gracias a Dios, mi clientela es muy comprensiva y le dan la confianza. Yo soy bonito como emprendedor, que te digan, lo deja a su gusto, yo sé que usted va a hacer algo muy bonito. Entonces, creo que es esa capacidad también como de evolucionar todos los días. Bárbara comparte un mensaje dirigido a las personas emprendedoras. Pueden hacer lo que sea, es que muchas veces tenemos muchos límites de que no tengo los recursos, no tengo la capacitación, no tengo la experiencia. Al final, los recursos económicos yo sé que son importantes, pero no es todo lo esencial. Que hay que capacitarse mucho, uno se la quiere creer tal vez que todo, uno puede aprenderlo por YouTube, pero muchas veces es muy importante consultar con profesionales, capacitarse, invertir ese dinero en alguien que te ahorre un montón de tiempo de prueba de error, prueba de error de materiales. ¡Gracias!